No se ríe ¡Que recién estamos avisando! ¡Ya viene el grupo! ¡Devórame otra vez! ¡Se violaría el triunfo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Me dicen que es Fulmar y Conexión Sur! ¡Devámonos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Diobullas! ¡Diobullas! ¡Vamos! ¡Viano! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vaya pues! ¡El público no! ¡El público no! ¡Vamos! 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 ¡Vanora! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Ya se vienen los profesores del Cono Sur! ¡La sobredosis de amor! ¡Estás sacando la lengua ya! ¡Ya no puedes ya! ¡Vámonos! 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 ¡La bulla! ¡Woo! ¡Dime! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Revivieron! ¡Revivieron! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso ahí! ¿O tres? ¿O más? ¡Oye, qué bonito! ¡Cómo lo mueven los otros! ¡Aboraza! ¡Aboriza! ¡Muévenlo, muévenlo, muévenlo! ¡Ahí está! ¡Cómo lo mueven! ¡Cómo lo mueven! ¡Woo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo te gusta la cochinada? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Está riniendo! ¡Se viene el Pono Sur! ¡Se viene el Pono Sur! ¡Oye, Carrota! ¡Me muestra por qué vienes de San Juan de Bracho! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye, oye! ¡Le gusta, no le gusta! ¡Ahí está! ¡Muévenlo, muévenlo! ¡Woo! ¡La bulla! ¡Te hago calambre, te hago calambre! ¡Woo! ¡Woo!